Tras herir de gravedad con ocho impactos de bala a su abuela, quien se debate entre la vida y la muerte, y después de ir a Rob Elementary School en Hibalti, Texas, para perpetrar un tiroteo, Salvador Ramos fue muerto a manos de la policía y ahora su mamá, Adriana Reyes, rompe el silencio sobre lo que hizo su hijo. En información publicada por el portal Daily Mail, la mamá de Salvador Ramos rompió el silencio y aseguró que su hijo no era violento, y que se pronunció en shock por lo acontecido en la escuela de Texas, en donde el joven de 18 años mató a sangre fría a 21 personas. De las cuales 19 eran niños y 2 eran maestros de la institución. Adriana Reyes aparentemente no vivía junto a su hijo, pues Salvador Ramos estaba en casa de sus abuelos, quienes aseguraron que nunca había mostrado un comportamiento violento. Y de haber sabido sus macabros planes, lo habrían denunciado, pero la mamá del chico, que fue abatido por la policía, brindó más información al respecto. Según lo publicado por Daily Mail, la mamá del hispano responsable del tiroteo aseguró que Salvador Ramos era solitario y se guardaba para él mismo, y no tenía muchos amigos. Pero también aclaró que no fue cierto que ella tenía una relación tóxica con él, algo que se ha reportado en diversos medios de comunicación. El chico de 18 años aparentemente era tartamudo, sufrió bullying desde muy joven y recientemente habría comprado dos rifles AR-15. Los presumió en las redes sociales y sugirió por varios mensajes escritos que estaría a punto de cometer una atrocidad, mucho antes de perpetrar la masacre en la Rob Elementary School. En entrevista exclusiva para Daily Mail, la señora Adriana Reyes, mamá del tirador, precisó que mi hijo no era una persona violenta. Estoy sorprendida por lo que hizo y voy a orar por esas familias. Estoy orando por todos los inocentes niños. Sí lo estoy haciendo. Ellos no tenían nada que ver con esto. Aseguró. Adriana Reyes estaba concediendo la entrevista a Daily Mail desde el hospital donde su mamá Celia González estaba recibiendo tratamiento y atención urgente por las heridas de bala que le causó Salvador Ramos en su cara, pues lo intentó detener antes de perpetrar la masacre en la Escuela de Texas, sin esperar que su nieto no tendría piedad de ella. Las investigaciones hasta el momento no han arrojado alguna conexión de los motivos por los que Salvador Ramos descargaría su ira contra la Escuela de Texas, dado que él tenía 18 años y naturalmente no asistía a la Rob Elementary School. Por su parte, el gobernador del estado Greg Abbott dijo que el tirador no tenía antecedentes criminales o de problemas mentales. Sin embargo, 30 minutos antes de perpetrar el ataque, Ramos hizo publicaciones en redes sociales. Aparentemente confesó que iba a tirotear a su abuela, algo que cumplió, y que finalmente iría a matar a varias personas en la Escuela Primaria de Texas, lo que también terminó volviéndose una realidad. Les ha hablado Santiago Guevara para Mundo Hispánico. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200.000 suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.